bueno seguimos familia que tenemos todavía tenemos una hora completa para aprender varias cositas ok cuando nosotros hablamos de masaje el masaje mucho más de lo que a veces nos imaginamos y muchas personas dicen bueno ya yo hice masaje cogí un curso básico me defiendo y con esto yo tengo pues mi vida yo trabajo de esta forma y me siento súper bien trabajando así ahora nosotros tenemos que entender que el masaje trabaja el sistema que nervioso trabaja el sistema que vascular trabaja el sistema muscular y por último nosotros trabajamos que las articulaciones haciendo estiramiento que es lo que está de moda ahora porque ya como tal el masaje que nosotros conocíamos hace 20 o 30 años atrás no es el masaje de ahora y ahora muchas compañías están cambiando para que para el stretching ya no es solamente dar masaje ya no es solamente apretar o meter el codo o meter el puño ahora se está trabajando mucho que los stretching ahora cuando tú haces un estiramiento tienes que tener conocimiento del músculo que te estás trabajando o la extremidad que vas a trabajar en forma general a que me refiero yo puedo trabajar directamente que el deltoide y lo estiro lo llevo hacia anterior deltoide deltoide hago el movimiento pero ese músculo tiene un amasamiento específico con el que yo tengo que trabajar y ahí es donde vamos a estar haciendo la demostración que es lo que vamos a ver en la noche de hoy entender cuál es el amasamiento para trabajar el músculo que deltoide cuál es el amasamiento para trabajar que el trapecio cuál es el amasamiento para trabajar que el rumboide el gran dorsal el cuadrado que lumbar el glúteo medio si nosotros no entendemos el amasamiento correspondiente para trabajar el músculo lo que estamos haciendo es masaje por fe y cuando digo por fe no lo tomen a mal ay profesor que usted me está diciendo que yo sé dar masaje si sabes del masaje ahora si sabes el movimiento conoces el músculo y sabes el amasamiento correspondiente para trabajar ese músculo la lógica te dice que vas a hacer una mejor terapia que solamente deslizar o hacer presión o hacer movimiento vascular o hacer una compresión sumamente fuerte para trabajar un músculo porque realmente lo que necesitamos que es el movimiento si yo llego a tu negocio con el hombro levantado así la cabeza mirada que tú crees que yo necesito oiga que me trabaja en que el movimiento porque yo estoy que extremadamente contraído que en este caso tengo que el trapecio que alto ah bueno entonces yo tengo que buscar la forma de soltar que ese trapecio como lo voy a trabajar trabajando entre origen e inserción del que del músculo yo no puedo trabajar el cuerpo muscular si no he trabajado primero el origen e inserción y después voy a trabajar que el cuerpo muscular ahora lo voy a trabajar con el amasamiento correspondiente cuál es el amasamiento palmo digital que muscular cuál es ese es el amasamiento que se hace en forma de qué de herradura que es el que todos sabemos hacer claro que sí todos lo sabemos hacer familia se los aseguro ahora hay una diferencia de hacer un amasamiento correctamente hacer un amasamiento como lo hace todo el mundo a qué me refiero la mayoría de las personas que hacen el amasamiento palmo digital muscular lo que hacen es que meten el pulgar hacia la palma y automáticamente cuando hacemos el amasamiento lo que estamos haciendo es que torciendo el músculo por lo tanto si tú tienes a una persona recibiendo masaje durante una hora o 90 minutos si usted está torciéndole músculos en vez de hacer el amasamiento correctamente obvio que la persona otro día se va a sentir como que fue un gimnasio trabajó y trabajó y trabajó incorrectamente y se siente cansado y fatigado y lamentablemente eso es un problema que tenemos muchos masajistas que conozco que ni siquiera en la parte básica se le enseñaron a hacer el amasamiento palmo digital muscular correctamente por lo tanto la fuerza que yo voy a estar utilizando en mi amasamiento es 50 y 50 yo no voy a trabajar en el cierre del amasamiento que parece que estoy pellizcando la piel no familia los amasamientos se cierran pero nunca se pellizca la piel el amasamiento se cierra y se mantiene al tamaño de una quarter o una peseta como le diríamos acá en Estados Unidos en Latinoamérica diríamos una pulgada a una pulgada y media aproximadamente perdónenme la moneda en algunos países es como si fuera un peso en cuestión de moneda o este espacio familia perdónenme ok para que lo podamos visualizar ahora cuando yo tengo a mi paciente que yo voy a empezar a hacer que el amasamiento yo tengo el amasamiento que tengo que entender que tiene un nombre amasamiento palmodigital que muscular pero ese amasamiento también cuando lo hago con las dos manos trabajando a la misma vez ya no es solamente amasamiento palmodigital que muscular sino se conoce como amasamiento palmodigital muscular al unísono o sea o al tiempo como en algunos países le llaman ahora cuando yo hago ese mismo amasamiento que lo voy trabajando una mano va primero y otra después se le conoce como amasamiento palmodigital muscular que alternante profesor y realmente eso es importante yo saber específicamente los nombres de los amasamientos si porque es donde pecan la mayoría que el paciente le pregunte le dice que me estás haciendo ay te estoy haciendo un masaje relajante porque lamentablemente todo lo lo resolvemos con masaje relajante o masaje te estoy haciendo un masaje terapéutico me estás haciendo un masaje terapéutico que bueno y que me estás haciendo sobre el masaje terapéutico ah pues te estoy trabajando aquí muscula en el hombro y te va a venir super bien hello eso no es familia nosotros tenemos que entender que si usted habla con propiedad a usted lo van a respetar porque está sabe lo que está haciendo esto se conoce como el amasamiento que nudillar esto se conoce como el amasamiento digital esto se conoce como el amasamiento dígito pulpo pulgar esto se conoce como que planchado con que con vibración pero si yo no sé los nombres cuando mi paciente me pregunte que estás haciendo yo le voy a decir estoy haciendo un amasamiento con los nudillos amasamiento nudillar y que me estás haciendo estoy trabajando el músculo entre origen e inserción y ahora voy a aumentar la intensidad haciéndote ese amasamiento nudillar que alternante entonces familia usted habla con propiedad estoy trabajando el músculo que trapecio medio estoy trabajando el músculo que grandorsal estoy trabajando el redondo menor el redondo mayor voy a hacer un movimiento a nivel de la escápula para trabajar el músculo que su escapular si nosotros no entendemos los músculos los amasamientos correspondientes y los movimientos estamos haciendo masaje por fe y perdonen que estoy mirando una cámara y tengo dos cámaras conectadas aquí no sé ahora mismo ni quiero apagar cual de las dos cámaras porque tengo dos cámaras transmitiendo ahora mismo en vivo así que como no sé cuál es la que la que debo utilizar si me ven que cambio para acá es porque tengo las dos cámaras pero creo que me voy a arriesgar y voy a sacar esta cámara de aquí no problema estamos bien y me quedo con una sola cámara ok ok familia eh invitar vivo bueno ok seguimos aquí familia ajá ajá espérense ahora como tengo yo iba a tener dos cámaras en el día de hoy quería una cámara con la modelo y una cámara directamente para que ustedes vieran de lado ahora que voy a hacer con mi modelo voy a hacer una demostración de masaje y quiero que entiendan les voy a enseñar lo básico en el día de hoy y usted dirá profe porque yo soy ya masajista profesional porque usted me va a enseñar lo básico bueno porque yo muy sencillo yo les hablo con toda la capacidad yo tengo que visualizar que en este momento muchas personas están viendo este video en las redes sociales y pueden ser que lo que sepan es masaje básico y muchos y muchos de los que están aquí quizá ya son profesionales ya dan masaje hace muchos años pero ¿saben qué? nadie les había dicho que hay que hacer un amasamiento específicamente con movimiento entonces me voy a visualizar de que todos los que estamos en este momento viendo el video estamos aprendiendo masaje así que no voy a visualizar solamente que ya son profesionales todos los que están viendo este video así que yo hoy miren que tengo aquí a mi modelo ven ese tubo que está arriba voy a poner esto que está aquí en este celular con esta cámara justamente en la espalda de mi paciente ¿por qué? porque yo quiero que ustedes aprendan si ustedes ven que la mayoría de los videos de YouTube todos son de lados no son de que de arriba y donde usted está dando masaje cuando usted está dando masaje está que de arriba hacia abajo así que voy a colocar en este momento la cámara en la espalda de mi paciente así que me van a tener que dar un segundo mientras me acomodo ok espérense un momentito ok perfecto familia me ven bien ahí ¿verdad que sí? bueno yo en este momento ya no los puedo ver vamos a poner las manos hacia atrás de mi paciente tranquilamente vamos a acomodarle subo un poquito la cabecita acomódate ahí ¿se ve bien familia? excelente eso es muy bien nosotros cuando hablamos de la espalda que es donde regularmente comenzamos tenemos que entender que nosotros vamos a dividir el cuerpo todo en tres todo en tres donde único cambia es en el rostro que se divide en cinco y en la palma de las manos que se divide en dos la planta del pie también se divide en tres ok muy bien gran dorsal desde el sacro hacia dónde hacia la axila entonces lo voy a dividir como si fuera en este caso cero y voy a partir de cero hacia dónde hacia la axila ok muy bien y aquí voy a dividir ¿qué? en tres uno dos y tres ¿estamos claros? ¿verdad que sí? muy bien del hombro hacia el área ¿qué? cervical y aquí voy a dividir uno dos y en el área cervical ¿qué? tres ¿me están viendo familia? quiero ver los deditos arriba ok familia cuando nosotros trabajamos la espalda regularmente empezamos con la aplicación ¿de qué? de aceite que hacemos regularmente ¿qué? el es florage eso es lo estándar eso es lo básico que todos hacemos y el es florage ¿verdad que sí? muy bien ahora una de las cosas que tenemos que entender es que desde que nosotros comenzamos a hacer el masaje nosotros tenemos que balancear la energía de nuestro paciente en el caso de lo que hago el aceite que voy a utilizar que sé que muchos me van a preguntar este es mi aceite favorito familia el aceite de Oterra de coco me fascina este aceite para dar masaje después si quieren les puedo explicar por qué específicamente utilizo ese bueno familia voy a aplicar supuestamente aceite no lo voy a hacer ahora porque quiero que todavía vean la línea con la que voy a trabajar caliento aplico ¿verdad que sí? y voy a hacer lo que se conoce la aplicación de aceite ¿qué? en 8 muy bien pero ese 8 lo voy a hacer como 1 2 3 área lumbar ¿y qué? selvicar 4 5 6 1 2 3 4 5 6 deslizamiento superficial sobre la columna roces o pases magnéticos sin hacer presión y de aquí es que yo voy a partir saliendo de cero hacia la axila y voy a marcar mi amasamiento 1 2 3 1 2 y 3 eso es lo básico que tenemos que entender ¿ok? ahora yo voy a hacer amasamiento muscular de primera intención no lo primero que voy a hacer es el amasamiento palmo digital ¿qué? vascular no voy a utilizar ¿qué? el pulgar porque es vascular recuerden que cuando ya yo estoy amasando que utilizo el pulgar ya es para trabajar los músculos superficiales secundarios o profundos pero cuando es vascular miren aquí no utilizo ¿qué? el pulgar el pulgar está de qué de vacaciones ¿ok? muy bien estoy trabajando ¿qué? amasamiento palmo digital vascular bueno ahora lo sí voy a hacer ahora voy a utilizar aceite real ¿ok? ya no es solamente la demostración caliento 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 deslizo con cariño amasamiento palmo digital vascular al unísono no utilizo el pulgar que para nada y ahora amasamiento palmo digital vascular arqueo alternante alternante 3 2 y 1 muy bien vascular ya hice mi presentación ahora viene el amasamiento palmo digital que muscular ahora sí voy a amasar familia 1 2 2 3 3 2 y 1 sumamente importante este es el amasamiento que todos la mayoría hacemos familia miren que feo y realmente lo que estoy es que pellizcando metiendo que el pulgar hacia mi palma y este es el amasamiento que tenemos que hacer 1 2 3 hombro 1 2 3 3 2 1 axila 3 2 y 1 familia este es el patrón básico que todos los profesores tenemos que trabajar no hay forma de que un estudiante aprenda a dar masaje si no tenemos un masaje que organizado después que nosotros hacemos el amasamiento palmo digital muscular hacemos que el nudillar 1 2 3 y volvemos al punto que es 0 de 0 subo a hombro 1 2 3 3 2 1 me deslizo hacia 0 3 2 1 próximo amasamiento que es digital 1 2 3 ya lo vieron que lo estoy haciendo que con una sola mano ahora voy con las 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 y 1 ok estoy en amasamiento básico familia ¿cuántos son los amasamientos básicos que todos debemos saber? los básicos son 48 eso es lo básico que todos debemos aprender entender como para dar un masaje básico ya cuando queremos trabajar masaje terapéutico masaje deportivo u otras técnicas estamos hablando aproximadamente unos 130 142 pasos familia ok muy bien ahora vamos a utilizar lo aprendido estas manipulaciones con el masaje real terapéutico ejemplo tengo que trapecio que alto trapecio medio trapecio que bajo y tengo que latísimo dorsi o gran dorsal como le quieran llamar ok el movimiento del gran dorsal cuando lo voy a trabajar de espalda es hacia afuera la palma va hacia afuera familia y vamos haciendo 1 2 y 3 ok imagínense que este músculo está contraído full yo tengo que buscar la forma de desarrollar que movimiento con el músculo no voy a empezar a trabajar el músculo donde está que el problema voy a trabajar el lado que que está supuestamente cuando digo supuestamente bien porque porque supuestamente no hay dolor pero él no está haciendo su función correspondiente porque le está que sobrecargado y también tengo que trabajarlo porque no está trabajando correctamente o sea hay que trabajar siempre que ambos músculos no solamente el que está afectado por lo tanto como hay dolor en esta área yo no voy a hacer que presión manipulación voy a empezar directamente no yo voy a ir al músculo que está que tranquilo donde no hay dolor mi paciente se siente bien entonces voy a trabajar entre origen e inserción ese músculo con el amasamiento palmo digital muscular que entrelazado al unísono después voy a aumentar intensidad haciendo ese amasamiento palmo digital muscular entrelazado alternante y ahí voy a trabajar mi cuerpo que es muscular uno dos y tres lo que hablamos uno dos y tres uno dos y tres familia ok trabajo aquí digital encarado al unísono encarado alternante tan 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 excelente ahora tengo tengo trabajar el músculo que está afectado familia ahí es donde se separan los niños de los hombres la mayoría de las escuelas que enseñan pues tenemos que amasar hacemos petrisage no hacemos hteo no usa el puño tan sencillo como hacer que los movimientos básicos uno dos tres ay le duele claro que sí que le va a doler porque hay una contrastura familia pero que pasa yo voy a dar masaje en este caso el amasamiento palmo digital que muscular mientras voy segregando endorfinas voy haciendo que el movimiento para que realmente haga que estiramiento sobre el músculo a trabajar y a la misma vez voy segregando endorfinas con la sensación de bienestar que produce el masaje y voy logrando tranquilamente que mi paciente confíe en mí y ese brazo y llevándolo poco a poco hasta donde yo lo quiero llevar que significa que tenemos que ser que ambidiestro que cuando una mano está amasando yo puedo ir vibrando en otra área cuando yo vibro puedo hacer digital puedo hacer vibraciones claro que sí pero la idea es que una mano haga vibración y la otra otra manipulación para que usted se desarrolle y puede hacer ambidiestro la mayoría de los terapeutas todos lo hacemos con que con la mano buena esta tiene que ser igual que esta no puede ser que esta sea más fuerte y esta menos fuerte las dos tienen que ser fuerte tienen que hacer los amasamientos pero que pasa yo puedo lograr hacer mi amasamiento nudillar con un amasamiento que es palmo digital que es muscular ¿verdad que sí? excelente ahora puedo hacer un amasamiento nudillar alternante con un movimiento vascular claro que sí que tengo que practicarlo claro que sí que no es fácil claro que no no es fácil pero tenemos dos opciones o somos buenos o somos mediocres porque no hay punto medio aquí en el masaje familia ¿por qué? porque yo puedo estar estirando y yo puedo ir ¿qué? deslizando pero si nada más yo me dedico a hacer esto y no produzco un estiramiento entonces algo no está perfectamente como debe ser amasamiento digital lento esto es para que lo practiquen en su casa ¿ok? y ahora ¿qué? vibración con la mano izquierda miren como voy con ese digital lento en la cabecita pero no dejo ¿de qué? de vibrar ahora cambio vibración y bombeo estos son ejercicios para que hagan en su casa familia ¿por qué? porque en un futuro mi paciente va a tener el redondo mayor contraído y yo tengo que hacer ¿qué? el movimiento de redondo ¿qué? mayor mientras hago ¿qué? el amasamiento ¿qué? ¿qué? nudillar uno dos tres tres dos uno uno dos tres tres dos uno movimiento amasamiento sumamente importante he visto esto mucho hacen el nudillar y levantan ¿qué? la muñeca y eso no puede ser el amasamiento nudillar primero va ¿qué? la muñeca tocando el cuerpo y después los nudillos por lo tanto en el arrastre hay una manipulación y hay una ¿qué? presión ¿verdad que sí? sobre la fibra ¿qué? muscular y abriendo las fibras va haciendo ¿qué? los nudillos así que es un amasamiento ¿qué? doble por eso hay que hacerlo correctamente como es no es que usted ponga los nudillos y de la muñeca ¿qué? en el aire la muñeca va pegada y los nudillos estamos en lo básico familia estamos en los amasamientos ¿qué? básicos voy a trabajar el paravertebral me voy a conocido como el músculo ¿qué? longísimo o el sacroespinalis ¿cuál es el amasamiento para trabajar ese músculo? puño palmo digital no el amasamiento amasamiento dígito pulpo pulgar ¿ok? ese amasamiento ¿varqueado? no porque si no lastimo usted va ¿qué? abriendo las fibras familia esto va levantado no va pegado ¿dónde? al cuerpo que estoy ¿qué? trabajando ahora lo voy a hacer ¿qué? al unísono no se hace sobre la columna ¿ok? sobre la columna no familia para nada amasamiento dígito pulpo pulgar al unísono y ese mismo se hace alternante ese mismo se hace ¿qué? lineal al unísono y ese mismo se hace ¿qué? lineal ¿qué? alternante ese mismo se hace ¿qué? reforzado reforzado ¿cómo se hace? en el hueco de la palma y miren aquí familia ¿ok? ese mismo se hace ¿qué? en fricción que muchas veces lo utilizamos también pero manteniendo ¿qué? la cercanía ahora el mejor para mí y se lo digo de corazón es el alternante el aluní el aluní solo me abre pero el amasamiento dígito pulpo pulgar alternante es como el clásico que todos tenemos que ¿qué? ¿qué saber? área cervical familia amasamiento ¿qué? nudillar pero antes de eso tengo que trabajar el amasamiento ¿qué? palmo digital muscular entrelazado ¿entre qué? entre el origen y inserción y después uno dos tres tres dos dos ¿en dónde? ¿en el cuerpo de qué? el trapecio y uno familia y así hay mucho que aprender sobre los movimientos del cuerpo les voy a robar unos minutitos más ¿ok? de la conferencia porque como empezamos tarde porque quiero enseñarle otras cositas adicionales aceite anuncio no político pagado pero miren esto es de mis aceites favoritos y ahora con una gotita familia adivinen de qué para poner a dormir mi paciente lavanda la ahora vamos para otras manipulaciones trabajando el mismo que latísimo dorsi que vamos a hacer ahora familia miren el estiramiento que rico se viene ahora ahora llevo estiro al unísono y al tenente y después 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 cuadrado lumbar uno de los músculos más importantes para trabajar familia y él no tiene dolor en la cintura o mejor que masajista no tiene dolor en la cintura después de 5 años de trabajo yo sé que todos están diciendo yo yo se trabaja con el amasamiento no diría que he encarado pero yo tengo que buscar el movimiento del músculo entonces para yo trabajar ese movimiento yo tengo que entender familia no puedo tomarla porque no van a verlo lo que voy a hacer pero van a ver el movimiento de la cadera yo estoy tomándola debajo ok y miren el movimiento pueden ver ven como yo voy estirando buscando que ese cuadrado quede estirado para poder trabajar que el amasamiento nudillado tengo muchas personas que me preguntan profe como trabajo el cuadrado lumbar mira familia buscando que estirar todo el área y haciendo amasamiento que nudillar encarado frente a frente la mano va así no la muñeca va pegada también ok ahorita voy a mover la cámara para que puedan ver el amasamiento correctamente al unísono y alternante estiramos y deslizamos con un regadito que estoy haciendo a mi paciente ok voy a cambiar la cámara en este momento ok impresen un momentito ok estoy acá me están viendo familia ok no he podido ver los mensajes de nadie familia les hablo con toda identidad porque la cámara estaba puesta en una posición y tuve que apagar la otra cámara ok familia rapidito familia ustedes vieron este invento de los tubos es que yo doy clases todos los días con mis estudiantes yo tengo clases en Olén con estudiantes de la universidad y les hablo de corazón familia aquí va la cámara pues yo tengo aquí en mi casa monté casi un cine yo puedo hacer películas imagínense y no hay chiste miren todos los tubos que tengo arriba y todo aquí vamos para el amasamiento como es correctamente no se hace así se hace la muñeca pegada y ahí es que vamos amasando vamos a hacerlo correctamente como es uno dos y tres uno lo ven espérense uno dos y tres no se levanta jamás la muñeca que pegada lo ven pegada y ahí se hace que el amasamiento igual con el digital muñeca pegada y amasamiento que digital bueno familia creo que ya no puedo probar ya más tiempito así que ha sido para mí un placer así que lamentablemente hoy pues yo quería montar tener las dos cámaras con ustedes para poder dar la la conferencia con dos cámaras para que lo vieran en ambos lados pero una me falló así que eso es parte de todo familia rapidito yo sé que ya se tienen que ir no sé cuántas personas están conectadas ahora mismo ahora les quiero decir algo rapidito familia y voy a robarle dos minutitos más dos minutitos más si me lo permiten ok me lo permiten dedito arriba si me lo permiten por favor dedito arriba dedito arriba dedito arriba ok rapidito tengo por aquí esta es mi princesa ok está mi muñeca aquí he estado conmigo ayudándome con las luces y todo para que ustedes pudieran ver la clase correctamente ok así que un agradecimiento a José y a mi princesa también que está aquí conmigo ok bueno rapidito sé que muchos están pasando diferentes situaciones en este momento el trabajo está aguantado muchas están pensando wow qué voy a hacer qué voy a hacer con mi negocio cómo van las cosas sé que hay momentos difíciles y todos estamos en el mismo bote familia ahora algo sumamente importante creo que lo más importante de esta charla que yo les puedo decir es que hay un Dios sobre todas las cosas y que Dios ha permitido esto por algo ¿saben qué? si nunca has tenido la oportunidad ni siquiera de pensar que Dios tiene control de esta situación estás equivocado o equivocado Dios está en control de todo lo que está pasando y en este momento todo esto que está pasando es por un solo propósito y nos está dando la oportunidad de que lo busquemos y que estemos con él y que estemos con él ¿qué? en un futuro teniendo ¿qué? larga vida ¿podemos hablar de masaje? sí mucho podemos hablar de masaje pero próximamente voy a tener un curso sobre esto específicamente sobre cómo podemos tener una mejor relación con Dios así que ese número que dieron que les acabo de dar más uno siete ocho seis tres noventa y tres cero dos cuarenta y cinco me envían me escribe y automáticamente yo las voy a añadir a mi grupo donde vamos a tener unas conversaciones muy profundas que pueden cambiar tu vida un abrazo Dios me los bendiga a todos y para mí ha sido un placer estar con ustedes así que ya si les robé cinco minutitos lo sé ya me están diciendo así que un abrazo y un beso a todos cuídense mucho y estamos en contacto me desconecto familia bueno y lo más importante espérense no me puedo ir porque si no esta noche no me voy a dejar dormir la modelo que está aquí es mi esposa miren para acá saludo esa es mi esposa ok mi esposa sirvió de modelo esta noche si no imagínense hoy si duermo con el perro se los puedo asegurar ok un beso y un abrazo me despido cuídense mucho y Gracias.